Presidente, el fin de semana el INE multó a Morena por esta especie de descuento que se le quitaba a los trabajadores del municipio de Texcoco destinados para la campaña de Delfina Gómez Hoy, secretaria de Educación Pública. ¿Alguna opinión sobre esta sanción que pone el órgano electoral? Bueno, el INE y el Universal, no quiero mencionar partidos, es lo mismo. La maestra Delfina es una mujer honesta, no es una apotentada, no vive como los dueños del Universal, para ser claros, ni siquiera como Lore de Mola, que no es dueño del Universal, sino nada más escribe ahí. Y es la secretaria de Educación y fue presidenta municipal de Texcoco, diputada federal, senadora y ahora secretaria de Educación. Y les puedo garantizar que no tiene los bienes que tienen los dueños del Universal, ni columnistas del Universal, es una mujer honesta. Entonces, si empezaron también. ¿Cuándo sucedió eso? El viernes. No, 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 no. ¿Cuándo fue la acusación? El 2013, la denuncia del 2017 y estamos en el 2021. ¿Qué es lo que seguramente está sucediendo? Que ya la ven a la maestra como posible candidata. Porque en el 2023 vienen elecciones en el Estado de México. Siempre digo, no hay texto sin contexto. Y no es contestarle al Universal, a ti te respeto mucho y también a los dueños del Universal, pero tenemos que dialogar y debatir. Y me importa mucho el informar, las conferencias son para eso, pero no es un asunto de coraje ni a ti ni a los dueños del Universal. No, es que me sirve para exponer cómo era antes, porque los que son jóvenes pues todo esto lo desconocen. Un joven va a saber que la maestra Delfina fue presidenta municipal de Texcoco, que fue diputada federal. Fíjense, fue presidenta municipal de Texcoco y termina y es candidata a diputada federal y gana. Y luego es candidata a diputada federal y debe haber ganado con más de un millón de votos de ventaja. A ver si no está por ahí el resultado. Y ahora resulta que el INE sanciona a Morena, porque supuestamente cuando la maestra estuvo de presidenta municipal, pedía igual moches como lo del aeropuerto, pero ahí era para que compraran sillas de rueda y presentaron una denuncia por eso. ¿Ustedes creen que el Universal se ocupó de decir que en esa campaña participaron, entre otros, participaron, entre otros, la señora Josefina Vázquez Mota y el actual gobernador? ¿Y por qué con la maestra Delfina? Pero lo importante es que, como se trata de una mujer honesta, ayuda mucho al debate. Entonces, me dicen la maestra Delfina. Me daría pena si se tratara de otra persona que tuviese, por ejemplo, no sé, 100, 200 concesiones de taxi. ¿Se acuerdan ustedes de políticos que tenían concesiones de taxis o un departamento en Miami o cosas así? Sí, pues, pero no. Entonces, qué bien que todas estas cosas salgan. ¿No tienes ahí el resultado? Pues sí, ha de haber ganado como con 500 mil, un millón de votos de ventaja. ¿Tiene los datos? A ver. A ver, el Universal, el INE, ahí les va. ¿Ya iban juntos desde entonces? ¿Ya estaban? Ah, no, faltaba acá. Sí, porque ahora se juntaron todos. No, el verde no, ni el… Pero, miren, para gobernador, digo, para senador, en el 18, Juan Manuel Cepeda, un millón 981 mil votos. César Octavio Camacho Quirós, un millón 944 mil. Delfina Gómez Álvarez, tres millones 842 mil. Como un millón, no, como un millón 800, ¿no?, más. Esa es la maestra Delfina. Por eso también digo que el pueblo es sabio. Pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente sabe bien quién es quién. Entonces, pueden haber campañas de desprestigio y no prosperan. Y más ahora que se cuenta con las redes sociales.